Gracias De la Bravo, ¿qué? Móndale Pucho, ¿dónde? Móndale Pucho Ahí está lista, ya Otra, venga Ya llego la parte piedra Y aquí me tiene la hoja No crean que soy un guantiera Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no es lora Soy alba y es muy cierto Pero sí soy barraquero A mí no me dio el muerto Ni me grita ni cantinero Cuando una copa yo beso Es cualquier raíz bolidero Mi pantalón es de pecho Mi llamarra es de mi estrella Y no me la dan de pleino Porque también soy varilla Y me gusta la madre correcta Con toda mi valonía Por un amor suspiro Y el dolor pierdo en la cara Y el dolor pierdo en la cara Yo soy como el liga yo tiro De cantador de su vara El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Y si de enero me envían Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De este albañín la rizondría Aquí se apaga el cantil Señores hasta mañana Se despide este albañín Ya se va a ganar más nada Hacer reglas con el barril Los seis días de la semana